Amigos, tengan todos buenas tardes. El pasado día 20 de julio, Alexander Maceo Zanabria fue asesinado en Las Vegas. Los hechos ocurrieron en un lugar llamado el supermarket, el Marquetón de Las Vegas. Allí fue herido, como pueden ver, a plena luz del día, y fue asesinado cuando increpó a un delincuente armado que estaba entre la multitud y que se estaba abalanzando sobre algunas personas para asaltarles. El nombre de este hombre era Miguel Narro y, como bien dice en esta publicación de TikTok, tenía 36 años. A Alexander, o como bien le decían cariñosamente a sus amigos y compañeros retoños, les sobreviven familiares tanto en Cuba como aquí en los Estados Unidos, además de su compañera sentimental. Esto ha golpeado profundamente emocionalmente a la familia. Una persona muy carismática y además una persona súper querida, no solamente en el trabajo, sino también entre sus vecinos y amigos. Su familia ha lanzado una plataforma GoFundMe para recaudar fondos que permitan a los familiares darle un entierro digno. Pero también la compañía para la que trabajaba de seguridad correrá con los gastos. Así que todo el dinero que se pueda recaudar de esta plataforma sería enviado a sus familiares que le sobreviven, tanto en la isla como aquí en los Estados Unidos. Este hecho pasó sumamente por alto el pasado 20 de julio y prácticamente nadie habló. Incluso hasta el día de hoy yo no conocía de este caso. Envío a los familiares y amigos de Alexander mi más profundo pesar y exigimos que con todas las pruebas, todo el peso, la ley y la justicia caiga sobre Miguel Narro, el delincuente que acabó con su vida. Ale fue un hombre tan valiente que interceptando a este hombre evitó un robo a mano armada en el supermercado para que trabajaba y toda la comunidad latina en Las Vegas se ha conmovido de esta situación e incluso están donando en el mismísimo lugar donde trabajaba, donde usted puede encontrar un poder donde pudiera depositar dinero en efectivo. Yo soy Niño Reportando un Crimen y te invito a que si tienes la oportunidad y vives en Las Vegas, te llegues al lugar para que puedas aportar si de tu corazón nace. También puedes hacer una oración y también además, aunque no tenga el GoFundMe que se ha creado, le pido a alguna persona, a algún familiar que me lo haga llegar para darle visualización y de esta manera podamos ayudarles entre todos. Descanse en paz y justicia para Alexander. Yo soy Niño Reportando un Crimen y te invito a que me sigas en la plataforma de TikTok y te suscribas a mi canal de YouTube para que me ayudes a crecer. ¡Gracias!